Fueba de amor Para tu corazón Enamorado Para ti Mujer Que te amo Chiquita Y sabe quien llego Y esto Es para el Perú y el mundo Marito del Perú Y nos Tres Cruces Julio César Rolly Corazón Ahora juntos presentando La fiesta Con estas canciones Que llega al corazón Con estas canciones Que conquista corazones peruanos Y el mundo Hazlo Uniendo corazones Uniendo sentimientos Recordar aquel día norte Vamos chicas cantando A ver Momento Que jamás se volverá Las solteritas A ver Como dice Y hacer de aquellos momentos Un poema de amor Pero sin llorar Chicas sin llorar Un poema de amor Como una oración Y hacer de aquellos momentos Un poema de amor Y a mujeres que canta Un poema de amor Como una oración No llores No llores No llores No llores No llores Sabes mi amor Voy a escribir un poema Para ti La gente enamorada La gente enamorada Que me levanta la cerecita Bien arriba ¿Quién dijo saludo a Mario? Hoy es Julio Por acá se viene una caja Por allá al fondo se viene otra caja Para Mario Por este lado una cajita más Vamos Marita de Perú Tanto Te quiero tanto mi amor Te amo mujer Te amo Más que mi vida te amo Tú lo sabes mujer Tú lo sabes Mirando al cielo imploro Que reine nuestro amor Pero porque lloras Como las flores más lindas De nuestro bello jardín Chiquita Mirando al cielo imploro Que reine nuestro amor Ya no quiero recordar Como las flores más lindas De nuestro bello jardín Y ahora todos cantando Mi corazón es un poema Voy a escribir más de una Voy a plasmarte en mi corazón Para tenerte para siempre ¡Muendecita! Mi corazón es un poema Voy a escribir más de una Voy a plasmarte en mi corazón Para tenerte para siempre ¡Muendecita! Claudio Ramos, y los engreídos, Angelito y Carnito Ramos, como se goza, como se baila. Todos los chayabampinos, Pablo Vicentino, Quiste, Jody, Percieto, Carío, ahí está el señor Claudio Ramos, la señora María Cascamayca, orgulloso. Bailando están, gozando están, gozando están, ahora, ahora. Hay que gozar, hay que bailar, todos toditos hay que gozar, mañana viene la muerte, todos toditos se acabaron. Hay que gozar, hay que bailar, todos toditos hay que bailar, mañana viene la muerte, todos toditos se acabaron. Julio César, mañana cuando te mueras, ¿qué vas a llevar? Ni tu casa, ni tu carro, ni tu mujer, tal vez, tal vez yo estaré gozando. Y las manos arriba, y los brazos arriba, y arriba en las manitos, así, así, así. Vamos, vamos Mario, como te aplaude el Perú. Palmas arriba, palmas, palmas arriba, palmas, palmas arriba, palmas. Y las chelas Roni, chelas chelas arriba, chelas chelas arriba, chelas chelas arriba. Van a bailar, van a gozar, van a choner, van a tomar, van a chupar, van a bozar, pero con pie. Vamos.